¡Hey! ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me encuentro en Tlahuelilpan, Hidalgo. Ya es de noche amigos, el día de hoy venimos a trabajar aquí y pues quiero aprovechar para hacer un pequeño video. Siempre habíamos pasado aquí en Tlahuelilpan a tomar fotografías, pero nunca nos habíamos decidido en hacer un video. Y pues este video va a ser muy corto, tampoco lo queremos ser muy extenso, pero quiero mostrarles un poco de lo que es el centro. Ya que nuestro objetivo es mostrar los centros de las comunidades. Y pues ahorita de noche amigos, nunca habíamos grabado un centro de noche. Y pues vamos a ver que nos encontramos aquí en Tlahuelilpan, acompáñenme. Quiero contarles que bueno, primero estamos aquí en lo que es la iglesia, el templo de San Francisco. Este es uno de los más antiguos de aquí de la región. Me gustó y quise hacer este video porque pues lo vimos que estaba abierto el día de hoy. Así que acompáñenme, vamos a entrar acá adentro. Bueno, aquí está la entrada de este templo. Miren, la puerta pues ya se ve antigua. Aquí tenemos el Santísimo expuesto. Está toda la noche, me imagino que aquí, para si quieren venir a hacer oración. Vamos a entrar más acá adentro. Miren la fachada del templo. Acá las bancas. Todo ya se ve de una manera más antigua. Y pues aquí enfrente tenemos la imagen. La imagen del Señor de San Francisco. Este templo, como les comentábamos, es uno de los más antiguos. Miren, aquí tenemos un cuadro. Y arriba unas pinturas que ya se ven realmente ya antiguas. Y creo que ahorita pues está abierto. Es lo que estamos observando. Porque pues está expuesto lo que es el Santísimo aquí adentro. Vamos a salir acá afuera a lo que es el centro. Está haciendo frío, amigos. Yo ando solo con una playera. El día de hoy está frío. Más bien la noche de hoy está fría. Vamos a caminar aquí sobre el centro. Les quiero mostrar también esta parte de lo que es el centro. Que es una... Es la fuente. Están unos foquitos, amigos. Desgraciadamente, ni hay agua hoy. Ni los focos están encendidos. Pero... La fuente es una característica aquí de lo que es el centro de Tlahuelilpan. Tlahuelilpan. Y pues acá al lado de nosotros se encuentra todo lo que son los jardines. Algunos puestecitos. Algunos puestecitos que se encuentran ahí. Y vean, si ya caminamos más acá hacia adentro. Pues encontramos lo que es una lancha. Un lugar cívico. Aquí está la calle. Y al fondo tenemos el Teatro al Aire Libre. Que pues aquí se presentan los grupos en la feria de octubre. Me parece que es la feria aquí en octubre. Una de las ferias más grandes aquí en lo que es el estado de Hidalgo. Y por ahí ya se escucha también la bandita que anda animando. Aquí en la noche son las... Aquí son... 8.6 de la noche. Son las 8.6. Vamos a volar el drone, amigos. Vamos a volarlo. Vamos a ver qué tal se ve aquí Tlahuelilpan de noche. Vamos a ver qué tal... Qué tal las vistas de este bonito municipio del estado de Hidalgo. Es un sitio pequeño, pero muy, muy, muy bonito. Vamos a ver qué tal. Prometo hacer un video más a detalle. De adentrándonos aquí a lo que es este bonito municipio. Vamos a tratar de entrar a lo que es el templo religioso de acá atrás. Y así es como terminamos con este video, amigos. Los invito a que se suscriban al canal de YouTube. A que compartan este video en lo que son las plataformas de Facebook. Y que me den ahí un me gusta. Que lo compartan también con todos sus amigos. Nos vemos en una siguiente aventura, amigos. Saludos a todos.